El día es con, como dije, con Virginia Luna, precandidata a legisladora porteña de Juntos por el Cambio. Es la lista que encabeza, para diputados, que encabeza María Eugenia Vidal. ¿Qué tal, Virginia? Daniel Rodiguero te saluda. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, todo bien, Virginia. Bueno, Virginia, te quería comentar, te quería preguntar, mejor dicho. Ya estamos a horas de terminar la campaña para las PASO. ¿Qué análisis haces de esta campaña, en líneas generales de todos los partidos? ¿Cómo viste lo que se difundió y las palabras de los protagonistas? Bueno, en rigor de verdad, y para ser sincera, con tus oyentes y con la ciudadanía, una campaña muy vacía de contenidos, con propuestas prácticamente nulas, pura discusión, agudización de la grieta, una grieta que creo que a la gente ya la agota, la cansa, mucha violencia de los candidatos entre sí, pase de facturas, muy pocas propuestas con proyección de futuro y con certidumbre para un electorado y un pueblo que necesita que la dirigencia política le dé un halo de confianza respecto de lo que va a votar, tanto en estas elecciones como en las próximas, ¿no? Sí. Esto vos lo hablás con respecto a todos los espacios, ¿no? Incluido al tuyo, digo. Sí, por supuesto. Yo creo que uno tiene que ser totalmente neutral y poder ser crítico a la vez. Si bien sí creo que el espacio nuestro tuvo propuestas más concretas, de hecho se hizo una presentación efectiva, me parece que de todas maneras la campaña en sí redundó sobre temas que son muy banales y que no le interesan a la gente. Entonces, cuando vos desde la política hablás sobre temas que a la gente no le interesan y estás fuera de la realidad, y eso creo que en algún punto, lamentablemente, se lo vamos a ver reflejado en las urnas, en una probable abstención de votos que va a ser significativa seguramente, sin perjuicio de, por supuesto, exertar que la gente ejerza su derecho a votar, también hay que respetar que la gente se manifieste como le parezca, ¿no? ¿Por qué pensás que fue una campaña pobre? Porque, digamos, claramente los candidatos van en busca del voto de la gente, pero ¿por qué pensás que no se vincularon con las necesidades de la población? Bueno, yo creo, Daniel, que hace muchos años que no se vienen vinculando con las necesidades de la gente. El tema es que esto va increciendo, en lugar de tener un contacto más cercano y real, no solamente en campaña, sino un contacto diario, vivir lo que vive cualquier ciudadano. Vos sabés, yo te lo comenté en otra entrevista, yo vengo del sector privado. Al no estar en contacto diario, entonces ese vínculo se va perdiendo y, bueno, lamentablemente lo que recogen los medios de comunicación, que son los que nos informan diariamente a nosotros, tiene que ver con lo que los candidatos transmiten. Si ellos transmiten temas banales, la gente consume eso y se agota. Y creo que también hay una, quizá, una cierta tendencia a hacer esto adrede, a que el electorado piense sobre cosas superfluas y no esté interiorizándose y dando un debate de ideología política real como era hace muchos años atrás. Creo que la pobreza de las campañas data de hace ya unos cuantos años. Claro. ¿Qué tema de la ciudad a usted parece que es interesante, que es eje y que faltó discutirse en esta campaña? Bueno, yo voy a reiterarte una de las propuestas que tenemos nosotros desde nuestro espacio UNIR, que es el tema de la ampliación de las moratorias de ABL, patentes, incluir ingresos brutos, el tema de la exención impositiva para quienes contraten dos o más empleados, para fomentar que los comercios sigan trabajando, que abran comercios. Creo que sobre esos temas no sean, digamos, hay propuestas nacionales, pero no locales. Entonces, lo digo con suma franqueza, creo que ser oposición en una elección nacional es fácil, pero nosotros somos socialismo en la ciudad. Y también tenemos que proponer cosas que sean beneficiosas para los vecinos y vecinos de esta ciudad. O sea, que vos lo que hablás es que faltaron propuestas en síntesis dirigidas a comerciantes y pymes. Claro, las propuestas son todas nacionales y yo creo que a nivel local... Digo, en la ciudad, no en la ciudad. Exacto. Creo que a nivel local, y hablo de la ciudad como podría hablarte de cualquier localidad o municipio, ¿no? No se vieron propuestas locales. Entonces, locales de ese estilo. Me parece que sí faltó esa discusión. De todas maneras, nosotros vamos a seguir proponiendo esto, llevándolo, si es a una banca en la legislatura, y si no, canalizándolo a través de los representantes que tengamos en la lista. ¿Qué te parece? Recordamos a la gente que para el domingo ir a votar hay ciertos protocolos, como por ejemplo, no cerrar el sobre con saliva, llevar su propia birome, o sea, el sobre se cierra metiendo la sola para dentro del sobre, no con la saliva. Hay que esperar afuera, hacer la fila afuera, no hacerla sobre la mesa, como era siempre, al costado de la mesa. Hay ciertos protocolos que pueden entrar en sección ciudad.1.ar y ahí están todos detallados. Pero, ¿qué te parecieron estos protocolos para este domingo? Demenciales. Totalmente demenciales, exagerados, exacerbados, sin ningún tipo de correlato con la realidad. Digamos, a ver, voy a hablar mal, pero digo, el país está de joda. Entonces, realmente, semejantes protocolos que lo que hacen es ahuyentar al votante. La verdad, me parece una pavada supina o nos están mintiendo con los números que hablan de contagios o con la cepa, las variantes y demás. Lo mismo que me parece un delirio los protocolos sanitarios de las escuelas de todo el país. Entonces, me parece que hay dos realidades paralelas. La que se vive en la calle, que es con todo abierto y sin ningún tipo de restricción, incluso en locales nocturnos abiertos. Y la que nos quieren hacer vivir en un proceso electoral y la que le hacen vivir a los chicos en la escuela, que también es demencial. Sí. Ahora, por lo que venimos hablando, y ahora en estos minutos de entrevista, vos pertenecés a Juntos por el Cambio. Te entrevistamos hace unos tiempos, hace un par de días, que fuiste muy dura con el kirchnerismo de tu óptica. Pero ahora, digamos, también tenés tu visión crítica con tu propio espacio, o con el propio gobierno de la ciudad. Sí, porque no pierdo la objetividad. Yo creo que uno tiene que ser, justamente, la virtud que tenemos en esta lista es la diversidad de opiniones y poder ponernos de acuerdo. Y yo sostengo, desde el día uno que comenzaron las clases presenciales, que los protocolos en la ciudad, conforme a los números que tenemos, no están, por ejemplo, en las escuelas, no están de acuerdo en la realidad que viven los chicos. Entonces, si yo tengo todo abierto, y yo lo digo como madre de un adolescente, ¿por qué los adolescentes o los niños tienen que vivir una situación anormal en una escuela, o por qué ante un supuesto síntoma sospechoso, que puede ser moco, tos, resfrío, dolor de panza, traerle una burbuja por dos, tres días? Sí. Me parece un disparate. Me parece un disparate. Entonces, si las clases son presenciales, que sean presenciales, como son el resto de las actividades, donde la gente hace lo que le parece y que los chicos vivan una vida normal. Entonces, en ese sentido, soy crítica con todos los espacios que hacen que nuestros niños no vivan una adolescencia o una infancia normal cuando deberían vivirla, porque está probado que los chicos no son el eje del contagio. Entonces, no puedo entender, y me indigna, que las burbujas se pinchen en forma sistemática. Y hoy salió una nota interesante en un portal donde Padres Organizados justamente pidió flexibilizar los protocolos, porque sistemáticamente en las escuelas, tanto públicas como privadas, se da que cada dos días los chicos no tienen clase. Sí. Virginia, un poco también siguiendo con esto que estás hablando. Nos comentaba Gabriel Solano, que es precandidato, es colega tuyo, vendría a ser lo del frente de izquierda. Él nos decía que tuvo una reunión con Rodríguez Larreta, donde Larreta le pidió que le diga un tema que es primordial para el frente de izquierda. Bueno, estuvieron hablando y demás. Imaginemos que a vos, por ejemplo, te convoca también Larreta y te dice, decime cuál es el tema con mayúsculas al cual debería yo apuntar en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos qué le dirías? Mira, hoy en día los temas son dos. Uno es los comerciantes, porque siguen cerrando, y lo otro son las escuelas, realmente los protocolos. A mí me gusta hablar con la verdad, y la verdad es la que vivimos todos los días los ciudadanos de a pie. No es lo que se vente televisión y lo que dicen las campañas políticas. Hay que escuchar más a la gente. Comerciantes y educación. Educación en cuanto a presencialidad. Pero, por ejemplo, me pongo en lugar de Larreta y te dice, bueno, sí, estoy de acuerdo con el comerciante, pero eso pedíle a Alberto Fernández, yo no tengo nada que ver. Por ejemplo, que te diga eso. No, no, le diría que es totalmente incorrecto porque hay impuestos locales, como por ejemplo ingresos brutos, que lo percibe directamente la ciudad, que sabemos que es un impuesto cuasi extorsivo, y que sobre los impuestos locales, el gobierno de la ciudad tiene autonomía, lo mismo que sobre la educación. O sea, que la ciudad puede hacer que menos lo que... O sea, tiene responsabilidad también sobre el cierre de comercios. Sí, la ciudad puede flexibilizar los créditos, el acceso a los créditos, puede ampliar las moratorias, como te dije, respecto a ingresos brutos, puede dar incentivos a los comerciantes. O sea, digamos, claro, tiene autonomía sobre lo que son los impuestos locales, por supuesto que puede hacerlo. Por eso te digo que a veces es muy fácil hacer campaña haciendo oposición desde lo nacional, pero también hay que mirar el propio ombligo y ver también qué es lo que uno puede hacer desde lo local. Virginia, te hago la última. Después de las elecciones, de la elección general, hay una posibilidad de que seas y ocupes una banca, porque sos candidata, y hay una posibilidad de que no, que por la cantidad de votos quedes afuera. En caso de que quedes afuera, ¿dónde te vamos a ver de aquí en adelante? Siempre me van a ver en el mismo lugar, al lado del diputado Alberto Azef, desde el Partido Unir, porque ese es mi lugar, es un partido nacionalista con valores de progreso y de libertad, trabajando al lado de la gente, con la gente, en el sector privado, y dando a conocer las propuestas nuestras. Vamos a seguir adelante con estas propuestas, porque creemos que son las que verdaderamente van a progresar, pueden hacer progresar a la Argentina. Y te voy a dar una última, te quiero dar un último dato, porque esto es importante. Hace pocos días el diputado Alberto Azef presentó un proyecto de ley para cambiar los planes por trabajo, es un plan progresivo, muy pensado, muy bien pensado, que es de lo que se llena en la boca hablando todos los candidatos, ¿sí? De los planes, los planeros, los planeros. Bueno, se presentó un proyecto de ley que lo firmó el diputado Azef y lo acompañó únicamente el diputado Enríquez. Yo quiero saber, los colegas del diputado Azef, del bloque, ¿dónde están acompañando ese proyecto? Porque si no van a acompañar proyectos serios, pensados y concretos, entonces ¿para qué ocupan la banca? Que el trabajo de un diputado es generar proyectos de ley, no es estar haciendo política en redes. Tenés un sabor amargo, me parece, con tu propio espacio, por momento. No, 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 tengo un sabor amargo con la dirigencia política en general, como tienen todos los ciudadanos. Yo me involucro en política porque es desde los 16 años que hago política, lo que no quiere decir que comparta muchas de las cosas que hace la dirigencia política actual. Y eso es lo que hay que cambiar, porque siempre las mismas caras y siempre las mismas propuestas no va más. La gente está harta, está cansada, y yo estoy tan cansada como ellos. Bien, bien, bien. Bueno, Virginia, te agradecemos tu participación en Sección Ciudad. Estuviste hace unos días acá en la entrevista y queríamos un poco cerrar esta campaña, digamos, por lo menos de nuestro programa, teniendo tu voz. Así que te agradecemos mucho. Gracias, Daniel, gracias a vos. No, por favor. Bueno, fue Virginia Luna, precandidata a legisladora porteña de Juntos por el Cambio. Gracias. 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 Gracias.